¿Qué significa eso? El código DTC P0006 es genérico, lo que significa que se aplica a todas las marcas de vehículos. Es un DTC muy poco visto. Síntomas. Los síntomas de un DTC P0006 incluirán la iluminación 1000, lámpara indicadora de mal funcionamiento, aunque puede haber otros síntomas. Causas potenciales. Bueno, hay poca o ninguna buena información sobre este código. La válvula de cierre de combustible a circuito de control bajo indica que el problema puede estar en el circuito eléctrico en el control de la válvula de cierre de combustible. Soluciones posibles. Consulte un manual de servicio de fábrica para conocer los pasos más específicos de solución de problemas. Gracias por ver el video.